Así como el primero de enero, Jean de Escoja Haciendo su ingreso a la asociación turantera, señor De los milagros, hijos de Atancocha Cerro de Pasco Marco musical De la potencia musical Nueva Juventud Perú de Lucho Aquino Agradecemos a todos los integrantes de la asociación de intérpretes y compositores Del futuro, así como el bienvenido Hoy, primero de enero, aniversario de nuestro asociado Con el 15 de enero, primero de enero, Jean de Escoja ¡Venga el aplauso para la asociación turantera, señor de los milagros, hijos de Atacocha, Cerro de Pasco! ¡Venga el aplauso para la asociación turantera, señor de los milagros, hijos de Atacocha, Cerro de Pasco! ¡Venga el aplauso para la asociación turantera, señor de 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 la asociación El príncipe, los príncipes. El príncipe, los príncipes. El príncipe, los príncipes. El príncipes. El príncipes. El príncipe, los príncipes. El príncipe, los príncipes. El príncipe, los príncipes. El príncipes. El príncipes. El príncipes. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos, Che! ¡Échala! ¡Vamos, príncipes! 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 6 ya con la despedida en Recepción en el Yaorino Agua la Reina de los Carrabales directamente desde Cucho Acaba de interesar de su dulce avión Claro que si ya viene, son el culo también Y ya estamos con la China Carolina Ya viene Carolina También viene Carolina Este es con el sol Adiós 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 Esa es que es rico para bailar. Esa no quiero, me la voy a robar ahorita para que me apagote. Mira bien esa. ¡Oh no! ¡Gracias! 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 Gracias.